Había una pulga muy cristiana Había una pulga muy cristiana que era católica, apostólica y romana Y se comió a un elefante porque creía que era protestante Y vino Dios y dijo pulga, pulga eso no se hace A tu hermano el elefante con el testimonio tienes que enseñarle Y vino Dios y dijo pulga, pulga eso no se hace A tu hermano el elefante con el testimonio tienes que enseñarle Aragatunga, tunga, tunga Aragatunga, tunga, tunga Aragatunga, tunga, tunga, tunga Había una pulga muy cristiana, era católica, apostólica y romana Y se comió a un elefante porque creía que era protestante Había una pulga muy cristiana, era católica, apostólica y romana Y se comió a un elefante porque creía que era protestante Y vino Dios y dijo pulga, pulga eso no se hace A tu hermano el elefante con el testimonio tienes que enseñarle Y vino Dios y dijo pulga, pulga eso no se hace A tu hermano el elefante con el testimonio tienes que enseñarle Y dice aracatunga, tunga, tunga Aracatunga, tunga, tunga Aracatunga, tunga, tunga Aracatunga, tunga, tunga